Buenas, continuamos con el ring de nuestro tortugo, fichero tortugo08.blend, donde teníamos creados tres huesos centrales y tres huesos en el lado izquierdo, con sus nombres acabados en punto L mayúscula. Vamos a crear los tres huesos del lado derecho. Lo que vamos a hacer es una copia de estos tres y reflejarla por el eje X. En primer lugar, sitúo el cursor 3D en el origen, mayúsculas más S, cursor to center, y lo pongo como centro de transformaciones, tecla punto. Giro un poco la vista. Selecciono ojo punto L y añado la selección, mayúscula más botón derecho, brazo punto L y pata punto L. Hago un duplicado de estas tres articulaciones con mayúsculas más D y en lugar de moverlas, las dejo en el sitio pulsando el botón derecho del ratón. Ahora escribo S, X, menos uno, intro, para escalarlas hacia X negativa. Ya tengo los huesos colocados. Ahora a Blender me puedo poner los nombres correctos para el lado derecho. Pulso la tecla W del menú especiales y elijo la opción Flip Names. Ahora puedo ir seleccionándolos uno a uno y ver que tienen el nombre correcto y el rol a cero. Ojo punto R mayúscula, brazo punto R mayúscula, pata punto R mayúscula. Cambio a modo texturado y pongo el centro de transformaciones en Median Point. Vamos a emparentar esqueleto y objeto. Luego veremos qué parte se anima con cada hueso. Salimos a modo objeto. Seleccionamos la malla y añadimos a la selección el esqueleto. Pulsamos CTRL más P y elegimos With Empty Groups. Grupos de vértices vacíos. Seleccionamos ahora la malla solo y vamos a su pestaña de datos. Blender nos ha creado tantos grupos de vértices como huesos y con sus nombres. Ahora vamos a asignar grupo a grupo los vértices. Entro en modo edición y activo selección por vértices. Aprovechando que tengo el ojo izquierdo seleccionado de antes, elijo el grupo Ojo punto L en la pestaña de datos y pulso el botón Asign. Voy a la vista 3D y pulso la tecla A y la tecla L con el cursor del ratón sobre cabeza. Grupo Cabeza en la pestaña de datos, botón Asignar. Vista 3D, tecla A. L sobre brazo izquierdo. Grupo brazo punto L, asignar. Vista 3D, tecla A. L sobre caparazón. Grupo caparazón, asignar. Vista 3D, tecla A. L sobre pata izquierda. Grupo pata punto L, asignar. Vista 3D, tecla A. Vista 3D, tecla A. L sobre pata derecha. Grupo pata punto R, asignar. El hueso maestro, tortugo, no lleva ningún vértice. Dejamos su grupo vacío. Ya tenemos hecho el emparentado. Salimos de modo edición. Seleccionamos el esqueleto y entramos en modo pose, eligiéndolo aquí o pulsando control más tab. Para que no me estorben tanto los huesos, en el panel display de armature, elijo como tipo de representación en lugar de octahedral, stick, palo. Vamos a probar un poco el esqueleto para ver si funciona correctamente. Seleccionamos el hueso principal, tortugo. Y con G podemos mover todo el personaje sin dejar vértices detrás. Correcto, escape. También rotarlo con R, escape. Y escalarlo con S, escape. El hueso caparazón, si lo seleccionamos, nos permite rotar el personaje alrededor del centro del cuerpo. R, mover ratón, escape. Pero G, mover ratón, no nos permite separar este hueso por estar conectado a tortugo. Escape. Selecciono el hueso cabeza. Puedo girarla con R, mover ratón, y se mueven los ojos respecto a ella. Pero al intentar moverla con G, primero escape, luego G, mover ratón, no me deja. Los ojos, puedo rotarlos para mirar en alguna dirección. O poner los bizcos. Las patas, igual. Al final, para dejar la posición de reposo, selecciono todas las articulaciones con la tecla A. Y pulso Alt más R, Alt más G y Alt más S para deshacer todas las transformaciones. Vamos a cambiar un par de cosas. Selecciono el hueso de la cabeza y entro en modo edición. Basta con pulsar Tab. Me voy a la pestaña de datos del hueso, Panel, Relations, Relaciones. Veo que su padre es caparazón. Desactivo Connected para que la cabeza se pueda mover libremente. En particular querremos que se meta dentro del caparazón por ser una especie de tortuga que se puede esconder. Desactivo también Inherit Rotation para que la cabeza no herede la rotación del cuerpo y podamos orientarla independientemente de él. Luego veremos cómo es esto. Selecciono ahora el hueso del caparazón y lo desconecto también del hueso maestro Tortugo, su padre, pulsando aquí en Connected. De esta forma, alejo la vista, el hueso principal lo voy a utilizar como referencia respecto al suelo, pero también puedo mover al personaje completo con el hueso caparazón o rotarlo, ambas cosas respecto a esa referencia que es el hueso maestro. En particular podré utilizar el hueso maestro Tortugo para mover el personaje por la escena independientemente de lo que hagan el resto de las articulaciones. Entro en modo Pose, Tab, para comprobar los cambios. Si selecciono la cabeza y hago G arrastre, ya puedo moverla. En particular, si pulso Z, puedo meterla dentro del caparazón, intro. Me hace falta también moverla en I, G, Y, arrastre, intro. Si selecciono el hueso caparazón, ya puedo moverlo con G libremente respecto a la posición del hueso Tortugo. Escape. Esto es respecto a la desconexión de los huesos que siguen siendo hijos, pero que se pueden mover respecto al padre. Selecciono todas las articulaciones A y deshago los movimientos con A al más G. Ahora vamos a ver para qué sirve que la cabeza no herede la rotación del caparazón. Si me pongo viendo el personaje desde el lado y selecciono caparazón, para rotarlo hacia delante, R, arrastre, la cabeza permanece derecha mirando al frente. Escape. Guardamos el fichero FileSafeAs en Tortugo09.blend y continuamos en el siguiente vídeo con las restricciones de los huesos. Gracias. 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 Gracias.